Amigos, les tengo una gran invitación. ¿Qué tal si compartimos a nuestro mejor amigo Jesús en las redes sociales? Aventuras con Jesús es la oportunidad para que conozcan lindas historias. Es muy fácil, solo debemos seguir estos cuatro pasos. Número 1. Ora por los amigos con quienes quieres compartir un lindo mensaje. Número 2. Comparte el video de 5 minutos de la Semana de Evangelismo Infantil Digital de Niños y Adolescentes que te llegará durante 8 días consecutivos. Número 3. Envíales la lección que complementará el video o hazla con ellos para despejar cualquier duda. Número 4. Ora con ellos después de estudiar la lección. ¡Listo! Ya estás preparado para ser un verdadero discípulo de Jesús. Esta es una invitación especial. Recuerda, todos somos Unión Colombiana del Norte en esta linda misión. No te quedes sin participar. Del 17 al 24 de julio estaremos compartiendo un mensaje de salvación con otros.